Saludos con todos queridos amigos y hermanos, bienvenidos a CiberSauro, mi canal de YouTube y en esta ocasión quiero hablar con ustedes un poquito acerca del tema del día de la reforma porque hoy es 31 de octubre y tradicionalmente este día se celebra el día de la reforma protestante. Pero ¿por qué es esto así? Vamos a comenzar hablando un poquito de la historia. A principios del siglo XVI en la iglesia católica se encontraba el Papa León X. Este Papa quería conseguir grandes sumas de dinero para terminar la Basílica de San Pedro. En vista de esto este Papa permitió e impulsó mucho la venta de indulgencias. Incluso él mismo extendió certificados firmados por él en donde alguien que compraba esto con cierta cantidad de dinero podía asegurar su salvación eterna. Y no solamente la persona que compre sino que también se podía comprar estos certificados para algún familiar que ya había muerto y que según la doctrina católica se encontraba en el purgatorio pero al comprar este certificado esta persona podía salvarse. Esto era la venta de indulgencias. Se conoce que este Papa contrató a un sacerdote que se llamaba Juan Tepsel que él era el encargado de ir por Alemania vendiendo estas indulgencias. Hay una frase muy conocida de Juan Tepsel que él decía tan pronto como su moneda suena en el cofre el alma de sus amigos ascenderán del purgatorio al cielo. Esa era la frase de Juan Tepsel de la forma en que él vendía las indulgencias. Resulta que Martín Lutero por su parte había estado estudiando las escrituras había estado inconforme con todas estas prácticas de la iglesia católica y después de un estudio especialmente de la epístola de los romanos donde él llegó a comprender que la salvación era solamente por la fe en Jesús, por la fe en la obra de Jesús en la cruz, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, peor aún por nuestro dinero. Entonces Martín Lutero empezó a predicar en contra de Juan Tepsel específicamente en contra de esto de la venta de indulgencias y dice la tradición que una mañana del 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania un pergamino que contenía las conocidas 95 tesis. Eran 95 afirmaciones o declaraciones de Martín Lutero en contra de la venta de indulgencias basado en los principios de la Biblia, en los principios de la palabra de Dios. Como era de esperarse esto fue solamente el inicio del conflicto con las autoridades de la iglesia católica. Después de muchas controversias en las que Martín Lutero siguió desarrollando más profundamente su doctrina, su teología en base a lo que la Biblia enseña, Martín Lutero fue excomulgado de la iglesia católica. Esto fue en junio de 1520. Y ese fue el inicio de la reforma protestante. Para nosotros como iglesias evangélicas este día es muy importante porque todos de una u otra forma somos producto de este acto de protesta de Martín Lutero. De protesta en contra de muchas prácticas que no estaban de acuerdo a lo que enseña la Biblia, a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es que se celebra el 31 de octubre, el día de la reforma protestante. Ahora otra cosa de la que quiero hablar en este video también, en base a lo que estamos hablando, es cómo podemos resumir un poco la doctrina de Martín Lutero. Cómo se podía hacer un pequeño resumen, y es en lo que tradicionalmente se conoce como las cinco solas de Martín Lutero. Me gusta mucho este tema porque son cinco afirmaciones que como cristianos evangélicos, como cristianos protestantes, nos sirve de unidad porque todos estamos de acuerdo en estas cinco afirmaciones y nos sirve para evaluar la teología y la doctrina de todas las iglesias que nos llamamos evangélicas o protestantes. Lo primero que Martín Lutero decía de las cinco solas es la sola fe. Esto es claro en la Biblia. Hay muchos pasajes que nos enseñan que la salvación es solamente por fe. Dice Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esto era lo que primero caracterizaba la doctrina de Lutero, la sola fe. También otra cosa importante era la sola escritura. ¿Qué significaba esto? Martín Lutero predicaba enfáticamente que solamente la escritura era palabra de Dios y que solamente la Biblia es la autoridad para todo cristiano. Tenemos que reconocer que en la iglesia católica la Biblia está a la par de muchas otras enseñanzas y textos que son fruto de la tradición, fruto de los concilios. Pero Martín Lutero decía que solamente la Biblia es la palabra de Dios, es la única autoridad. Y como cristianos nosotros estamos totalmente de acuerdo porque en la Biblia tenemos específicamente las enseñanzas de Dios, de Jesús en los evangelios, en el Nuevo Testamento y es nuestra única norma de fe. Lo tercero que Martín Lutero decía y que nos sirve a nosotros también es el solo Cristo. Solo Cristo. Esto quiere decir que solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque solamente la muerte de Jesús en la cruz hace posible nuestra salvación. Y no necesitamos de más mediadores. Recordemos que la iglesia católica se ha caracterizado por hablar de muchos otros intercesores como los santos o María, la madre de Jesús. Pero lo que nosotros creemos y que Martín Lutero afirmaba en aquel tiempo es que solamente Cristo y como dice la Biblia también solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto significa solo Cristo. Otra cosa es que solamente, la sola gracia se llama esto. Es lo cuarto. Como hemos mencionado afirma que la salvación es solamente por gracia. Es decir, como la Biblia mismo lo afirma, nadie es digno de ser salvo por sus obras. Todos somos, estamos en un estado de condenación por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Y nadie se merece la salvación. Entonces la salvación que Dios nos ofrece en la Biblia es solamente por su gracia, solamente por su misericordia. Esto es la sola gracia. Y lo quinto es la sola gloria de Dios. Es decir, solamente Dios es el único que se merece toda la gloria. Nosotros como cristianos estamos tenemos el deber de darle la gloria solamente a Dios en su trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra. No podemos glorificar, honrar, adorar a nadie más que no sea solamente nuestro Dios. Cuando analizamos estos cinco conceptos, las cinco solas de Lutero, podemos ver que como cristianos evangélicos, como cristianos protestantes, tenemos unidad en esto. Porque son cosas básicas de nuestra fe. La sola fe, la sola escritura, solo Cristo, sola gracia y solo la gloria de Dios. Eso nos mantiene en unidad y nos permite evaluar si nuestras prácticas y enseñanzas están de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña la Biblia. Bien, esto quería compartir un poco más acerca de este famoso el día de la reforma protestante. Si tienen más inquietudes, comentarios, no duden en dejarlo aquí en la caja de comentarios y podemos seguir conversando. Pueden buscarme en mis redes sociales, como siempre mi página de Facebook, Cibersaulo, mi blog personal, cibersaulo.net, donde pueden encontrar mucho más material y recursos para la vida cristiana. Como siempre les pido que se suscriban al canal para estar pendiente de todos estos videos. Les doy las gracias por mirar y que el Señor les bendiga. Gracias.